Luego de que la comunidad del Granjero 2 fuera abatida por el río Aselguate, que arrasó humildes viviendas, el Dr. Quijano, sensible ante esta calamidad, se hizo presente con 400 provisiones, 500 colchonetas y 1500 sábanas, como una reacción inmediata a la angustia que sufrieron los habitantes del lugar. Después de pasar con ellos hasta la madrugada, Norman Quijano les llevó comida y les prometió estar pendiente de ellos. Norman Quijano